Música Hola chicos, aquí estoy, miren, cocinando una rica sopita de pollo Pollito, pollito rico, miren Me estoy riendo por algo, pero miren, eché tomatito, cebollita, cilantro Y pues estos pollos los fui a comprar hoy, son frescos, los mataron ahí en el spot Y pues voy a hacer una sopa de pollo Vamos a hacer una sopa de pollo para que esté lista para mañana Y pues voy a hacer el pollito, ya saben Y pues ahorita, así que se cose así Bien rico Pues ahí está una comidita, a las niñas les estoy haciendo un shake por allá Pues ahí anda mi esposo por ahí también Y pues aquí andamos, estoy cocinando, limpiando Y eso es lo que estamos haciendo Ahí anda el guerrero ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Bendiciones, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un vlog más De Herrera Vlogs Gracias a todos por estar acá, por el apoyo que nos están dando Y aquí andamos, ahí está la sopita que está haciendo mi esposa Está solo las 7 de la noche, pero lo estoy haciendo hoy para... Porque está muy ocupada mi esposa estos días No hemos hecho en vivo, si ustedes se han percatado, verdad No hemos hecho en vivo en el canal de mi esposa Por muchas cosas, porque bueno Ella está trabajando mucho Se vienen ahorita Necesitamos hacer muchas cosas Se vienen los taxes Por eso es que anda de arriba y para abajo Agarrando papeles a la oficina Todo esto ¿Me llamamos? Entonces se vienen los taxes Necesitamos Ustedes saben, estamos abriendo nuestra pequeña compañía Ustedes saben, el año pasado empezamos con esto Llevamos pocos meses Pero hay muchos papeleo que se tiene que hacer Mi esposa, eso es lo que anda haciendo Por eso es que no hemos podido ser en vivo No porque pues ahí estamos siempre Ustedes saben que con el apoyo de ustedes y todo eso Entonces, pero bueno, ya Sí, se vienen los taxis Y pues, hay que hacerlo Porque ustedes saben que en este país Pues el que no hace taxes Pues, verdad Después se lo cobran Así que pues bueno Gracias por de veras Por el apoyo Ahí está mi esposa Cocinando Como les digo Esta es nuestra comida Para mañana el almuerzo Entonces lo va a cocinar Y no sé si lo va a dejar ahí Pero mañana Lo va a rostizar Lo va a freír Pues ella usa esto Bueno, ya saben muchos Dónde lo consiguió Lo conseguimos En Costco Ya no ha visto a mi esposa Ya no lo han puesto No sé si ya está Ya no hay O no sé Pero bueno Ahí lo consiguió Antes usaba Pues el horno está bien Está bueno Pero este le está funcionando Muy, muy bien Porque este hace de todo Más rápido Se puede hacer papa Se puede hacer bacon Wings Vegetales Todo, todo Es mil usos Popcorn Ahí está El rostizarme El rostizar el pollito Se puede hacer pasteles De todo Todo Ahí está Pizza Todo Ahí anda mi hijo Pero bueno Gracias De veras Estamos tratando de grabarles Poquitas cositas Ahí No papi Mira Prendiéndolo está Pero ahí está mis hijas De ellas siempre Les gusta Les gusta Les gusta Pues querer saludar Pero Después Más al tiempo A ver qué pasa Así que ahí estamos Quiero mostrarles acá Bueno esto no Esto Quiero mostrarles Ok Este lugar Es el de mi esposa Para hacer sus directos Ok Y ella quiso poner esto Algo temporal Porque vamos a Después hacer un banner Pero no hemos Podido ir a Averiguar Con cuántos nos cobran Por hacer un banner Más aparte Necesitamos hacer un logo Para lo que es el canal Entonces tenemos que hablar Con mi esposa de eso Pero para mientras Miren lo que puso Porque a él le encanta Mucho A Winnie the Pooh Entonces Lo puso acá Para Que no se mire tan mal En los en vivos Pues bueno Ahí está 5.41 De la mañana Estamos a día jueves 26 de enero Esta semanita Se va a ir Rápido Ya es jueves Hoy no tengo Edificios Y tampoco Me han aprobado Los Los apartamentos Que tengo que ir a limpiar Así que pues bueno Vamos a hacer un poco De DoorDash Hacer un poco De DoorDash Voy a ir ahorita Temprano Luego regreso Como a las 7 y media Porque son las 5.40 Luego regreso a las 7 y media Y ir a dejar a mis niñas A la escuela Y hacer unas cositas Que tengo que hacer Así que pues bueno Acompáñenos No creo que lo lleve a trabajar Porque Cuando uno anda haciendo órdenes Uno Apenas se pone la mascarilla Se pone los guantes Y Y va uno a recoger las cosas Pero bueno Hoy no hay cafecito Bueno si tengo cafecito Pero hoy no me voy a hacer cafecito Me está haciendo un poco daño Uno siente cuando uno le hace daño Te acelera mucho el corazón O O algo La vez pasada ya lo había dejado Y como que Cuando empecé a trabajar así En la mañana Me acostumbré más a los cafecitos Pero vamos a ver Como nos va así el cabecito Yo sé que muchos Muchos esperan ahí El cabecito ¿Verdad? Pero bueno Vamos a Voy a tomar un Un mi topo chico Ahorita en la mañana Lo bueno Dicen que es bueno Tomar agua En la mañana De que yo siempre Siempre me tomo Mi botellita de agua En ayunas Ya me eché mi bañito Ya estamos listos Para ir a trabajar Como les digo Les dije ayer Al principio del vlog Estamos ocupados Mi esposa está haciendo Un montón de cosas Por ahí están los papeles En las computadoras Y luego ha ido a la oficina A recoger papeles Porque este Me dijeron que el cabecito Para el fin de mes Me va a ganar los papeles Para hacer mis taxes Y salir de eso ¿Ok? Porque Es mejor salir de una vez Hasta la última hora Yo sé que muchos Muchos No me dejarán mentir Pero muchos Lo dejan a fin De allá Cuando ya es el último día De hacer taxes No dejes No dejes eso ¿Ok? ¿Quién me ha llamado? ¿Quién me ha llamado? Bueno, ya me entró uno Vamos a ver Ya me entró uno Aquí voy con Danielito Miren Ahí vamos en el carrito Caminando Estamos caminando Y pues Aquí le llevo sus cositas Y pues estamos caminando El día de hoy En la mañanita Espero que todos estén bien Y pues nos vemos Se me olvidó decirles Que no he hecho en vivo Todos esos días Pero vamos a empezar He estado bien ocupada Haciendo cosas Y pues Ha sido mucho So Pero vamos a empezar Con los lives De vuelta en el otro canal So Gracias a todos Por el pollo Ya Ya Gracias a todos Por el apoyo Y pues nos vemos Después A ver qué hacemos Mi gente hermosa Hoy tuvimos un pequeño Vlog Yo lo sé Pero no hemos podido Estar grabándoles mucho Porque Como les dije anteriormente Estamos ocupados Verdad Ahorita pues Se vienen Los taxes Y mi esposa Ha estado muy muy ocupada No ha estado mucho Este Grabándoles Y yo también Pues también Yo me enfoco mucho En mi trabajo En sacar adelante A mi familia Pero gracias De veras De todo corazón Por todo el apoyo Que nos dan Muchas gracias De veras Vamos a tratar De este fin de semana Pues grabarles Muchas cositas Ustedes Que tengan muy lindo Fin de semana Que disfruten Con la familia Me ha estado pidiendo Que suba vlogs Los fines de semana Vamos a intentar Ok Vamos a intentar Ok Ténganos paciencia Muchas gracias Un abrazo a todos Que Dios los bendiga A ustedes A su familia Y pues como siempre No se les olvide Siempre sonreír Y nunca rendirse Never give up